Buenos días, ¿cómo están? Miren, ahora me acabo de levantar y veo que de allá de la ventana de la ventana, entra como un rayo de sol me ilumina el acuario el rayo de sol, pero me crea este prisma, ustedes saben que cuando los rayos de sol pasan por una gota de agua crea un prisma y lo crea casi perfecto, miren, eso es increíble ahí podemos ver casi azul, amarillo verde, rojo, naranja casi todos los colores porque crea un prisma y se ve muy bien la iluminación que crea ese rayo de sol ahí en el acuario la temperatura está sumamente fría, muy fría no sé realmente qué decisión tomar con respecto a eso, sé que son peces de agua fría, pero me preocupa el hecho de que la temperatura esté tan fría afuera está 28 eso es punto congelación el acuario tiene 58 por ejemplo, cuando vivía en Oregon eso nunca pasó realmente allá la temperatura siempre estaba en 70 era un apartamento las casas tienden aquí en Estados Unidos a ser un poco más fría que que los apartamentos porque como los apartamentos tienen al lado otro apartamento y otro pues tienden a ser un poquito más más caliente no sé hasta ahora no nos da ninguna diferencia si los peces están un poco lentos pero yo tengo un calentón ahí tengo un calentador no sé si si utilizarlo para que se quede en una temperatura por lo menos de de 65 ese se puede graduar no, miren como como va todo en el acuario va todo bien gracias a Dios aquí se ve si pueden notar ahí ven el rayo de luz que sale lo grande es que usted ve en esa temperatura que está que está 27 7 grados afuera pero hay un sol radiante un sol impresionante ya estos peces básicamente se desayunaron muy poca comida como está muy invierno pues digo todavía no en un otoño pero ya está bastante fría la temperatura yo le di muy poca comida ahora en la mañana y así lo voy a mantener pero la verdad es que la actividad en el acuario ha bajado mucho o sea está están bastante tranquilos y está todo bien por aquí puse un poquito más de oxígeno miren ya como va la situación lo grande es que ese efecto de ese prisma dura solo como media hora como mucho inmediatamente el sol va subiendo se va yendo pero la iluminación que crea en el estanque en el acuario es impresionante o sea se ve increíble sobre todo para hacer video queda queda mortal en este horario pues nada pues cuídense mucho y y disfruten siempre de la vida que es muy buena así que bendiciones para todos y y y y y Gracias.